Ya, ya Jesús, me dará con una Gloria al Señor Y también ofrendaremos al Señor Se colocará la mesa para la bendición del Señor Gloria al Señor A luchar sin temor siempre iremos Pues mi gloria nos da gran mejor Hoy en la locidad no estás cerca Mientras hada nos dejó Cristo en la cruz Ya, ya Jesús, me dará con una Si hasta el fin voy a ver su camino Y sé que al fin de mi cadera Por Jesús allá viviré por la eternidad Amén Dios bendice y amarrador alegre Amén Gloria al Señor Aleluya 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 Amén urgence La gloria Amén 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 Al mundo perdido, predicando gratas nueva al hombre llame. Y allá Jesús me dará corona. Si hasta el fin soy pie en su camino. Y sé que al fin de mi carrera con Jesús allá viviré por la eternidad. Y glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Palenoso Jesús nos convida. El autor de la paz y el deber, recordar nuestra selva celeste. Vamos pronto compañeros a reinarle, y allá Jesús me dará corona. Amén Señor, y hasta el fin, soy fiel en su camino, y así se amén. Dice que al fin de mi carrera, con Jesús allá, viviré por la eternidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A mi lado Jesús estará. Quien por siempre ganó la batalla. Preparado con Jesús iré allá. Y allá Jesús me dará corona. Si hasta el fin, soy fiel en su camino. Dice que al fin de mi carrera. Con Jesús estará. Con Jesús allá, viviré por la eternidad. Y allá Jesús. Y allá Jesús me dará corona. Soy fiel en su camino. Soy fiel en su camino. Y allá Jesús. Y allá Jesús. Y allá Jesús. Gracias por ver el video.